Hola a todos nuestros amigos y seguidores de Pajareando con Holman, nuevamente nos encontramos esta hermosura de ejemplar, es un arácnido de ocho patas, esta es una tarántula licosa o tarántula, hermosa, esta es una hembra, se distingue por sus colores rojizos, algo curioso de las tarántulas es que ellas no producen o no construyen telarañas, pero si producen en pequeña cantidad, telaraña, esta es una juvenil, no está tan adulta, hay más adultas, pero bueno, quería compartir con ustedes esta creación de la naturaleza, una hermosura, vamos a dejar seguir su camino sin hacerle ningún daño, porque ellas son muy importantes para la naturaleza y el medio ambiente, ya que son controladoras de plagas o de insectos, y pues ella está aquí en su casa, en su hogar, entonces la vamos a dejar seguir, como si nada, muchas gracias por ver mis videos, por seguirme y dejar todos sus comentarios, saludo a todas las personas de mi pueblo querido Sasaima, y un abrazo para todas las personas que nos ven en todo Colombia y en todo el mundo, gracias.